Bueno, 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 mi gente, estamos aquí en la plataforma de DistroKey, aprovechando para mostrarles una nueva opción, una nueva herramienta que agregaron ahora en DistroKey se llama Micea. ¿Para qué sirve esta herramienta? Esta herramienta es bastante favorable para los artistas independientes. Esta herramienta sirve para masterizar, para materizar tus música. Una materización súper profesional, muy buena, yo la probé y esos nuevos artistas que no tienen presupuesto para pagar una materización profesional, aquí les tengo una buena herramienta para eso. Como viste, entramos al foro de Micea, luego cargamos el beat o la música. Entonces le damos cargar. Es un proceso que dura unos cuantos minutos. Depende de tu internet, claro está. El mío es medio lentico, ahí ustedes saben. Al paso. Entonces estuve probando la herramienta y me pareció bastante buena, realmente me pareció bastante buena. Una herramienta súper buena, funcional, te da una buena calidad en la materización. Y eso es algo que se necesitaba para los nuevos talentos. Los artistas independientes, que solo tienen para pagar una grabación y el productor le hace lo que pueda. Porque no son técnicos en materización, ¿entiendes? Entonces esto se necesitaba para que tengan un mejor sonido. A la hora de tu trabajar tu música, una buena calidad de audio, oye, es algo importante. Bueno, ya estamos casi terminando de cargar. Una vez cargue la música, entonces te va a comenzar a materizar, te vas a abrir las opciones de materización. Más para adelante le vamos a mostrar eso. Así que ya ustedes saben. Bueno, mi gente, ya ustedes ven ahí. Está generando el archivo para materizarlo. Este proceso también dura un poquito. Simplemente tienen que tener paciencia porque, como le dije, los resultados son bastante buenos. Y para el costo es una muy buena opción para dar una buena materización a tu proyecto. Bueno, mi gente, como ustedes ven, ya se está preparando la vista previa para probar el audio. Entonces, hacerle algunos cambios según tus comodidades, según a ti te guste, cómo suene, cómo se escuche la canción. Ya ustedes saben, vamos a esperar a que cargue. Bueno, mi gente, ya ustedes ven, la canción ha cargado. Aquí tenemos la opción de ecualización, calidez o brillo, según como tú quieras que suene tu canción. No le pongo la canción porque ustedes saben, es una canción que se está trabajando, todavía no ha salido. Simplemente la cogí de muestra para que vean. Aquí tú le da la intensidad. Si quieres que suene un poco más alta, más opaca, ya tú sabes. Aquí tú tienes varias opciones. Pero cuando se trata de ecualización, materización, es muy buena. Aquí te da la opción de materizado, o sea, el materizado, y también de hacer una comparación con la original, la misma que subiste en tiempo real. Ya tú sabes, nada, bendiciones. Espero que aprovechen esta herramienta. 99 dólares al año para suscribirse y puede materizar canciones ilimitadas. O sea, tú nada más pagas un monto de 99 dólares al año y tú puedes subir un millón de canciones y materizarla por ahí. Algo que lo veo muy bien para los nuevos talentos, aunque el precio esté un poquito alto, pero en un año, en muchas canciones que tú materizas, o sea, muchos son los provechos que tú le saques esta herramienta. Nada, ya tú sabes. Espero que, nada, espero que hayas disfrutado del tutorial. Suscríbete y activa la campana y déjame en tu comentario si ya probaste la herramienta o qué te parece.